La canción va para Jaime Sabines La canción va para Jaime Sabines En la memoria, una noche lo encontré Había llovido, lo recuerdo bien Se acercaban los autos cuando les tocaba el alto A través de la ventana, escuchaban hablar Con su voz apasionada, volver casi real Un olvidado amor, un antiguo dolor Que tiene el tiempo, y de esa historia En cada barrio Toda caída y mía, callando un balacón Resultando poesía, y una grata que me encanta Son, son, son Son Dichosos los poetas pobres De ellos será el reino de los suelos Así empezaba nuestro amigo Su andar en la ciudad sin sueño Caminando a su lado Todo puede pasar Tu señor ha olvidado Puede ser un monjuán Dispuesto a enamorar A la juega del pan Como princesa De boca en boca Viajando sueños En cada barrio Por la caída y mía Viajando un balacón Resultando poesía, y una grata que gana Mira esta historia En cada barrio Por la caída y mía En cada barrio Viajando un balacón Resultando poesía, y una grata que gana A la que me dice Prendi Regresurada Prendi Állate E Nuestro A La La Qu쪽 De La Su ¡Suscríbete! ¡Sí! Ya se moda, se mueve en el piso Parece lo natural, sabemos lo que vendrá Luego nos dice que somos retos felices Mochillas al diablo es el cuento de siempre Monatolito no me dé cura ¡Yeah, padre! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Epa! Concha, gracia, lo bidón, emiliano, platican a gentonina ¿Qué dice? Uno no gana pa' puro susto Los platos siempre hay que pagar Ellos nos dirán ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡ Mur 80 what's ranke? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Eso Gracias Gracias